¿Qué tal amigos? Bueno, espero que estéis bien. Seguimos adelante. Vamos a asignar un nuevo código de avería para este vídeo. Estamos hablando en esta ocasión de la caldera Beretta-X. Son buenas calderas, están dando un buen resultado, muy eficientes. Y en esta ocasión vamos a hablar del código E030. ¿Qué nos está pasando? ¿Por dónde va la cosa? Pues con este código el problema está en el ventilador. Es bueno que echemos un vistazo al ventilador. Tal vez no ha llegado al umbral de velocidad correcto el ventilador. Miremos siempre que esté todo limpio, los conectores estén correctos, no haya ningún problema con el cableado, nada que nos obstruya o que de alguna manera frene ese ventilador. ¿Vale amigos? E030 para nuestra caldera Minute X de Beretta. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!